Boleto gratuito Proponen por ley el boleto universitario gratuito en Entre Ríos. El proyecto fue presentado por el diputado del Frente Renovador, Alejandro Vález. El requisito sería el certificado de alumno regular. Libertad religiosa Protestaron contra la ley de libertad religiosa y reclamaron un estado laico. La manifestación frente a la catedral fue organizada por Sexualidades Desidentes, el Foro contra la Violencia Patriarcal y el Heteronormativa. Balcon Capelacci Adán Bal se solidarizó con Sauce Pinto tras el informe de TN. El gobernador recibió al jefe comunal Ángel Capelacci. El dirigente provincial repudió los términos utilizados en el Canal Nacional. Menos turismo Aseguran que hay una merma en la actividad turística de la provincia. Lo informó el presidente de la Cámara Interriana de Turismo, Sebastián Bell. Esperan un repunte en las vacaciones.